El sueño chino de ser líderes en distintos ámbitos y sobre todo en lo que tiene que ver con lo científico y este radiotelescopio que es el más grande del mundo y lo que busca es señales de vida en el universo un radioscopio que tiene 500 metros de diámetro que inclusive tiene una retina de 33 toneladas que está colgada a 150 metros y que lo que pretende justamente es buscar vida, vida más allá de lo que es la tierra para realizar esta obra se han desplazado 10.000 familias en China la búsqueda es interesante y el objetivo final es transformarse, transformar a China en el líder mundial en lo que tiene que ver con el ámbito científico arrancaron de esta manera, en realidad ya arrancaron hace un tiempo con otras decisiones un radiotelescopio, perdón, de 500 metros de diámetro el más grande del mundo